Números positivos. Registró el club deportivo para personas con discapacidad cachorro se acayucan en la disciplina de paratletismo de los Juegos Paranacionales CONADE 2022 celebrados en Hermosillo, Sonora. En esta ocasión, la delegación compuesta por ocho exponentes de diferentes clasificaciones como la F-64 y FT-41 por mencionar algunas, que intervinieron en las pruebas de lanzamiento de bala, disco, jabalina, 100 y 200 metros planos. Recolectaron siete medallas de oro, 12 plata y 12 bronce, informó su director, Emanuel Campos. Es una destacada actuación ya que la mayoría son niños nuevos en edades de 13 a 15 años y que destacaron con resultados buenos, mejoraron sus marcas y obtuvieron también medallas para el club cachorros. La verdad estamos muy contentos, todo el club, el comité directivo, los padres de familia y todos los que se involucran en este club para que los chicos con discapacidad puedan desarrollarse. El contingente sobresalieron, Melani Linares y Ángel Méndez, ambos consiguieron tres metales orados en la máxima justa. Están bastante motivados, ya están pensando qué competencias vienen, pues ya estamos trabajando en el plan del 2023 para los eventos estatales, regionales, eliminatorias y pues ya tenemos que pensar más como deportistas de alto rendimiento. Iniciamos por recreación, por salud, después de nivel competitivo amateur, ya los llevamos a nivel nacional y ahora la idea es volver a estar presentes en eventos a nivel internacional. Con esta actuación, los sureños colaboraron con la selección del estado, que cosechó un total de 50 preceas dentro de la competencia. Enrique Martínez, SRTV. Más aportes.